Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, por fin tenemos aquí la bicicleta, ya tenemos la bici en casa y preparada para montar, así que muchas ganas de sacarlo del envoltorio, aunque mis ganas de ayer ya no pudieron y a ver un poquitín así de reojo para mirarla, pero ganas de enseñárnoslas a todos, así que vamos a ponernos con ello y os voy a enseñar la bici mundial que utilicéis esta temporada, así que chicos, vamos a empezar a desmontar. ¡Gracias! Bueno, aquí está mi nuevo Berria Bravo Edición Equip. Ya veis, un pepino de bici y bueno, nos ahora toca montarle ya más, pero para eso hace falta la ayuda de un buen mecánico. Así que vamos a tener que hacer una llamadita y que se pase por casa Boti y nos ponemos a montar la berria porque ya tengo ganas de verla montada y enseñaros paso a paso todo el montaje que haya hasta el bici. Y al punto que siento que estoy pensando en darle, como es el manillar potencia y tija, que igual lo cambio. Así que chicos, vamos a llamar a Boti y que se nos presente por aquí y que nos salga la cabeza de la bicicleta en la propia pared. Así que vamos a ir hecho. Mirad a quien tengo aquí, haciéndome la bicicleta, el señor Boti, reclamado por todo el mundo por el canal. Bueno Boti, cuéntanos, ¿qué estamos haciendo la bici? Bueno, pues montarla, venía en la cajuca esa y nada, hay que montarla desde cero prácticamente. Montar, cortar la horquilla, lo que hemos hecho primero. Hemos cambiado los discos, hemos puesto unos discos de freno balfe y nada, poco a poco hay un montadora. Tenemos que poner también el bloqueo de la suspensión, aquí están todas las pesitas y nada, poco a poco a montarlo. Para que la pueda salir mañana con ella. Como bien sabréis, una buena bici necesita un buen mecánico, así que yo siempre me pongo a las mejores manos. Bueno, a las mejores manos. Bueno, de momento no he hecho ninguna botijada, así que la cosa va bien. De momento, tú lo has dicho. A ver, ahí. Bueno, hemos puesto ahora el bloqueo y estamos en ello, poniéndolo ahora el cable, así que Boti os va a dar unos pequeños consejitos de cuando hay que poner esto. A ver Boti, dinos. Recordad siempre, echar grasa al cable, para que deslice bien sobre la funda y te dure mucho más. A ver Boti. Esto es muy sencillo. Lo que hablábamos, ¿es sencillo o complicado montar el bloqueo? Simplemente meterle por aquí. Y luego ya coger una llave de ahí, que se me había olvidado cogerla, traerle para delante y apretarlo aquí. Y ya con eso ya tenemos el bloqueo. Estamos dándole tensión al cable. Al piloto le gusta duro. Joder, es un detallín que siempre hay que tener en cuenta. Sigo pensando que esto hay que darle más tensión. Bueno, ahora estamos poniendo los pedales, que bueno, esto es una cosa muy sencilla de poner. Solo hay que saber cuál es el izquierdo y el derecho, cosa que a Boti entran dudas y en pánico. Y nada, de pedales estoy llevando otro año más los Luke, los X-Track Race. Que la verdad que llevo ya llevando los dos años y estoy muy contento. Duran bastante y van muchísimo mejor que el sin mano. Y el mantenimiento es bastante sencillo. Así que yo los recomiendo bastante este pedal a la gente. Sobre todo porque yo llevo los Shimano y llega un tiempo que acaban cogiendo mucha holgura. Y repararlos, es un jaledo bastante gordo. Y el precio tampoco es tan alto el de los Luke. Así que ya sabéis, si estáis buscando unos pedales buenos para bicicleta de montaña, los Luke estos son los mejores. Además tienes tres modelos y hay un poco más económico que serían creo que unos 45-49€ si no recuerdo mal. Y luego estos son 65€. Así que si estáis pensando un poco en cambiar pedales, la mejor opción ahora mismo, por lo menos para mí, son los Luke. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esta la vez que he caído en este año es la Berria Bravo & Kit, edición limitada para los corredores de tiendas. Y bueno, ya veis que el color es una pasada, este año me tiramos el azul, con horquilla RockShox Citope Gama en color azul también, y luego, pues bueno, lo que os he dicho he cambiado. He cambiado el manillar y la tija que los he puesto de carbono, FSA SLK, y la potencia también, que es de aluminio, también de la misma marca. Luego he cambiado el sillín que he puesto un prólogo, y luego los puños que son los Easy Grips que siempre los he llevado, y la verdad que estoy encantado con esta marca, porque la verdad que tienen un tacto súper cómodo y me cuesta cambiarme de esta marca. Así que después, como detalles que llevo, el grupo es un Erran X0, un X0-1Y, y lo único que cambia es la piña, que es una GX, y poco más. O sea, a la hora son unas Crocs más como las que llevé el año pasado, unas Mavic, con la cubierta, la Vitoria, la Barzo. Y lo único que me falta de cambiar ahora es que pondré unos Moose de la marca Panzer, y me falta de meter el líquido que llevaré en el Amog. Así que dentro de poco haré un vídeo junto con Gotti otra vez, que le está cogiendo el gusto salir en el canal, de cómo tubulizamos la rueda y cómo ponemos el Panzer. Y poco más seguido aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el aparato que tengo este año, la verdad que, bueno, nos espero un año bastante largo y bastante bonito junto con Berria. Y dentro de poco espero ya también tenerla de carretera, así que chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, si no estáis suscritos al canal, suscribíos, activad la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y mientras tanto, pues dentro de nada, tendréis otro vídeo de probando ya la Berria, porque mañana ya estamos entrenando, así que muchas ganas de estrenarla. Así que hasta el siguiente vídeo, chicos.